Ay Karen, viera como me gusta el jefe, ay que está bien, mira sus ojitos verdes, no cubren los lentes, pero se le sigue viendo bien, ay Dios mío, mira Amil Fernanda, tranquilizarte, yo no sé qué, todo jugadito se ve. Vaya Amil, la cuestión entre el producto y toda la cosa, este, este, también necesito que te lo, con tiempo, te lo, con tiempo, que tenga tiempo, si, si, para que venga todo el tiempo. ¿No? ¿Y en el momento, con dirección? Sí. Porque saben que son números bastante altos y también... Delicados. Uhuj, con tapillajos. Este, también, se debería que, 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 lo más pronto, si, está bien. Si, 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 si. ¿Le pasa para que le ponga un poco más? Muchas gracias. Este, creo que solo eso sería, usted tiene una copia de esto. Ah, si, si. Muchas gracias Ok, mucho gusto Buenos días Fernanda Buenos días Fernanda Hola ¿Cómo estás? Aquí vos, a ver Ay, Karen Viera como me gusta el jefe Ay, que está bien Mira, sus ojitos verdes No cubren los lentes Pero se le sigue viendo bien Ay, Dios mío Mira, mi Fernanda Tranquilízate y no sé qué Todo jugadito se ve No le digas así Es inocente y tierno No sé, yo solo vengo a trabajar Mira, concentrate en lo que Te tiene que encontrar Es que no me puedo concentrar si el carro Tú pasas ahí moviéndome las Y yo, ¿qué voy a hacer? Chicas, si uno es mujer Si uno es humano Sí, pero mira Pues sí, va Él es el El día peligro Peligroso ¿Qué tiene? Si no lo va a saber nadie Ahí lo vamos a tener bien Aquí, vos sabes cómo es la gente De chambrosa en el trabajo Sí, pero Yo sí quisiera con él Pero yo creo que él no No me ve de bonita No, hombre Yo solo soy su simple secreta Lo que pasa es que ya te dije Se ve bien Así, se ve bien Así como va a decir todo tímida Ay, no sé qué Ay, todo chelito Ay Bueno, la barbita que tiene Sí me encanta Ay Ay, yo se le metraba Todas las cosas que comió Yo se la voy a quitar Ay, si sos chuca Ay, pero mira Este Te quería preguntar algo De una fotocopia Que, que Bueno, si me fue Ay Ay, qué chelas Te estoy hablando también Ay, qué bonito es caminada Tomada de la mano Del amor de mi vida ¿Sabes? Hablando del amor de mi vida Quiero pedirle algo Fernanda Fernanda ¿Qué? 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 Este Mire, Fernanda Quería saber Si ya me tiene listo El registro Que le pedí Ah Recre Este Este No lo he impreso Vaya Este Mire, fíjese que No sé si le añadió Los números del ingenio De San Vicente Fíjese que no Pero ahorita Pero eso no lo puede traer Después Si quiere Por lo menos Este El informe De ahorita De acá Sí De Chilatalenco Este Me lo puede llevar Por favor A la oficina Sí, sí Yo se la llevo Vale Muchas gracias Fernanda Ahorita Lo voy a imprimir Con permiso Propio Puchica Fernanda Que no tocas Calecita Mira El jefe No va a venir A tocar No va a preguntar Calecita Estás ahí Niña Niña Si es cobarde Como Por tu culpa Me lo viniste a echar Mira No Disculpame Yo Mira El jefe Como te digo No va a venir A tocar Si estás aquí Y te puedes pedir Si te ven aquí Mira Que me gusta Que me gusta El peligro Y todo eso Sí, yo sé Mi chatica Me ha hecho Doña A cerrar Estas cosas Que me pidió Gente Pero ya me voy Salud Ya me voy Ay, está muy bien Bueno Pero me la voy a comer Mira Te traigo Una sorpresa Hombre Ay, hombre Estoy en horario de trabajo Eri En horario de trabajo Mi que es tu cuarto Soy el jefe Y ya te dije De aquí Nos levantamos Hasta que terminemos La botella Pues sí Pero esto Mira Me he venido Desde lejos Para solo verte La lata Es más Con permiso ¿Cómo se llama La comida? Fernando Va Acá está Mucho gusto Muchas gracias Fernanda ¿Perdondita Me acompaña Un traguito? No, no, no Este Cálmate La señorita Fernanda No toma Ay, sí Su piel Es un momento Con permiso Si necesito No más Ahí Sí Me va a traer Dos vasitos Ahorita Muchas gracias Bueno Ya vamos a hacer Entrada Pero 15 años 15 años Pero a la mitad No, nada Que acabar Vale Luis Por favor Ay, esta carne No viene Bien trabada Esta Con traba Pero viene bien Pero viene bien Pero viene bien Tiene algo tomadito Estuvo buena, ya no, ya por aquí me voy a poner este, este, mire y este, mi llave, así piensa manejar, mi llave, no, así no, aquí me las creo que las tiene, así no va a manejar, yo la voy a llevar, si yo la voy a llevar a su casa, y puede manejar usted, no, yo estoy en perfectas condiciones para manejar, denme la llave, yo la voy a llevar, vaya a subirse, allá al otro lado, como me va a llevar Fernandita, Usted no puede manejar, va a alcanzar, va a alcanzar los pedales, pase, si lo alcanza, ahí puede poner la cartera abajo, ay, le va a gustar, eso, eso, aquí está, suba los pies, Vaya espesito, ahorita vamos a poner en práctica las 5 clases de manejo que fui a tomar, así que, vamos a ver, póngase el cinturón para estar, Tranquilo, no, tranquilo, camine, ay, no, me hubiera dado miedo mi carga, Ya llegamos, ya llegamos Besa jefe Un poquito Besa usted Este, mire Me presta el teléfono para llamar al mototaxi Para que me den a traer Muchas gracias Muchas gracias Fernanita Usted es muy linda de su parte Sí Muchas gracias Muy bonita anda usted hoy Gracias, me va a prestar el teléfono La vida de temprano Me va a prestar el teléfono para llamar al mototaxi Sí Se lo va a prestar el teléfono Pero este se me apagó Así que El de la casa ¿Dónde está? No lo mira Mira pero Fernanita Muchas gracias Muchas gracias Yo estoy agradecido con el teléfono con usted Porque usted me cuidó Cuando nadie me quiso cuidar Mi primo se fue Fui a ser Fernando se fue No, de nada Ay, gracias Gracias, mire Fernanda Mira, usted es muy bonita Fernanda Miren, muchas gracias Miren, muchas gracias Sí, de nada Muchas gracias Miren, vamos a traer el teléfono y le voy a enseñar a la casa ¿Le parece? ¿Le parece? Vamos pues Vamos A mí me parece Sí, sí, sí Parece Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Qué bonita Se ve diciendo Qué bonita se ve diciendo Sí, 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 sí Sí, Fernanda Sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no